Buenos días chicos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Ken Pepper y hoy estamos en Trenos de Calidad. Hemos hecho tres series de 300 metros, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ya hemos terminado, ahora nos vamos a subir hasta el piquillo que tenemos aquí de 150 metros, que es muy poco, pero bueno, tiene unas subidas bastante exigentes. Entreno pequeño, de calidad al principio, de último solamente nos vamos a dar un poco de cañitas, pero es corto en total, es bastante, bastante, bastante conjunto, bastante pequeño, es un entreno cápsula, pequeñito. Subiremos, bajaremos a casa. Día de hoy vamos a ver cositas guapas, 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 porque ahí adentro vamos a ver carreras que a lo mejor nos vamos a meter. Chicos, os dejo con esto. Ah, por cierto, habrá sorpresa. Esta semana nos vamos de una actividad que tengo tiempo, 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 tempísimo, como un buen montañero que soy, tengo, y mi mujer también, tenemos mucho tiempo con ganas de hacer una actividad que involucra cuerda, arneses y pies de gatos. Vamos a ver si podemos grabarlo, vamos a ver si podemos ver cómo es la iniciación y os animo, porque tienen que ser brutales. Entonces, con lo cual, bueno, yo os enseñaré más. Chicos, subimos, miramos cositas, un poco de timelapse y para abajo. Vamos a hacer ese piquito, bajaremos por un cortafuegos más adelante y ya para casita. Ya hemos llegado a la cimita, vamos a meternos un pequeño gel rápido aquí y ahora para abajo. Y ya estamos aquí, mi gente. Hemos hecho hoy 8,70 kilómetros con 1,7, ¿vale?, de tiempo y 7,46 de media. No me hago así por nada, ¿eh? Me hago así porque quiero estar guapo. No, mentira. Como se había dicho, tenemos dos carreras que ya las tenemos ya inscritas. Drag Race, ¿vale? Y Buff Epic Trail. Drag Race, 24. Buff Epic Trail, 26. Una con 1,100 de desnivel y la otra con 2,060 de desnivel. La Buff Epic Trail va a ser bastante dura porque la Buff Epic Trail ya la he hecho anteriormente y si sigue siendo la misma ruta, en la misma ruta era bastante difícil. Ya en el momento cuando la hice yo, la gente que estaba haciendo la decía que era durísima. Vamos a meternos ahí y vamos a hacerlo todo. Vamos a hacerlo todo. Que para eso estamos entrenando. Bueno, hemos empezado ya pre-temporada, chavales. Hay dos carreras que queremos ir también, que también pueden entrar en nuestra temporada. Una de ellas es la de la Carrera del Alba, que es en Montserrat, que también tiene una de 21 kilómetros y otra más que es de 21 kilómetros también, que es en Comapedrosa, Andorra. Se llama Sky Run en Comapedrosa. Las dos duras, las dos muy duras. Además, Montserrat porque es una montaña mítica, muy dura. La gente va a entrenar ahí. De hecho, Nuria Picas va a entrenar ahí bastantes veces y a la gente ya lo comenta, es dura, es dura pero es muy buena. Entonces, y las pistas son impresionantes. Además, están en Montserrat, que es la montaña más mítica hecha de cal. Esas estructuras que tiene todo a lo largo, la gente escala, todo, lo tiene todo. Eso por un lado y luego la de Comapedrosa tiene es que es en Andorra, es el Pirineo, es lo más bonito, es precioso eso. O sea, que hay que ir. Entonces, bueno, vamos a tratar de planificarlas, ¿vale? Comapedrosa y Carrera del Alba. Una en Montserrat, la otra en Andorra. Muy bien, gente, dejamos el vídeo hasta aquí y recordad, salid fuera, allá afuera está la montaña y hay mucho barro por patiar. Hasta luego, chicos, nos vemos en el próximo vlog. Oye, bien, hasta luego.